¿Qué es la molécula de benzeno? Benzeno no presenta enlaces dobles como tales, sino los enlaces intermedios entre los enlaces simples y los enlaces dobles, que llamaremos enlaces deslocalizados. Vamos a ver por qué sucede esto. Bueno, como decía, la molécula de benzeno tiene de fórmula C6H6, es un ciclo que forma un hexágono, formado por seis carbonos unidos entre sí, y ahora estos seis carbonos podemos dibujar que tenemos tres dobles enlaces y después cada uno de estos carbonos está unido a un único hidrógeno, de forma que ahora si contamos, cada carbono tendrá en efecto cuatro enlaces. Podríamos dibujarla de esta forma, o también de esta otra, omitiendo los hidrógenos, y estos ángulos de aquí son de 120 grados. Es una molécula totalmente plana, con ángulos en todo caso de 120 grados. Sería equivalente a esta estructura de aquí. Tenemos un hexágono formado por seis carbonos, cada uno con un hidrógeno, y como vemos tenemos un enlace doble, simple, doble, simple, doble. Bueno, esto es lo que podríamos dibujar. Lo que sucede es que experimentalmente se sabe que los enlaces carbono-carbono de la molécula de benzeno no son tal y como los hemos dibujado aquí. No tenemos tres enlaces dobles y tres enlaces simples, sino que lo que tenemos son seis enlaces idénticos. Tenemos seis enlaces iguales, que además tienen características intermedias entre un enlace doble y un enlace simple. El enlace simple carbono-carbono tiene una distancia de enlace de 0,154 nanómetros. El enlace doble carbono-carbono tiene una distancia de enlace de 0,134 nanómetros. Y los enlaces del benzeno tienen una distancia de enlace de 0,142 nanómetros. Como vemos, es un valor más corto que el del enlace simple y más largo que el del enlace doble. Son características intermedias. Y los seis son exactamente iguales. Por este motivo, como los seis enlaces son iguales, generalmente el benzeno se suele representar como un hexágono con un círculo dentro, que indica que todos los enlaces son iguales. Bueno, por tanto, experimentalmente se sabe esto con respecto al benzeno, que tenemos enlaces exactamente iguales y ángulos de 120 grados. Y además, que el benzeno no tiene características de un alcano, es decir, de un hidrocarburo de enlaces simples, ni tampoco tiene características de alqueno, que es un hidrocarburo de enlaces dobles, sino que tiene unas características peculiares, propias, que reciben el nombre de carácter aromático o aromaticidad. Esto nos hace pensar que también tiene ciertas peculiaridades esta molécula, dado que sus características están bien diferenciadas. Bueno, entonces, el hecho de que los ángulos de enlace sean de 120 grados y que la molécula sea totalmente plana, nos hace pensar en una hibridación SP2. Una hibridación SP2 para los carbonos. Recordemos que la hibridación SP2, nosotros lo que tenemos es la configuración electrónica para un carbono, será la siguiente, bueno, ahora pondremos la configuración electrónica del carbono sin hibridad, es esta de aquí, en estado explicado porque un electrón producionaba, esto sería un S2, 2S1, 2Px1, 2Pi1 y 2Pz1, y entonces, ahora en la hibridación SP2 lo que ocurre es que se hibridan estos tres, un S y dos orbitales P, para dar esta otra configuración en estado excitado e hibridada, donde tendremos tres híbridos SP2, cada uno de ellos con un único electrón, y tendremos un orbital P, que puede ser el 2Pz, que queda con un electrón desapareado y sin hibridar, esto sería la hibridación de un carbono SP2, que tendremos el carbono con un orbital híbrido, con su lóbulo pequeñito aquí, bueno, no lo dibujaremos, aquí otro híbrido y aquí otro híbrido, están dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero, formando ángulos de 120 grados. Bueno, en el benceno, cada uno de los carbonos, de los seis carbonos, formarán esta hibridación, tendrán tres híbridos, entonces, podríamos dibujar un plano grande, en el cual tenemos los seis átomos de carbono, y cada uno de ellos tendrá sus correspondientes híbridos, que forman 120 grados. Entre ellos, entonces, lo que tenemos es que cada carbono forma con los carbonos adyacentes un enlace sigma entre un híbrido SP2 y un híbrido SP2. Este enlace de aquí sería sigma SP2 SP2, porque tendremos un enlace frontal de tipo sigma. Después, con este otro híbrido que les queda sin formar enlace, van a unirse al átomo de hidrógeno, al orbital 1S del átomo de hidrógeno. Todo esto estará en un mismo plano, porque ya hemos dicho, por tanto, que la molécula es totalmente plana. Esto es lo que tendremos en un mismo plano, sería esto de aquí. No obstante, ahora, cada uno de estos carbonos presenta un orbital P sin híbridar. Ya hemos dicho que la híbridación SP2, uno de los orbitales P, que es perpendicular al plano de los híbridos, nos va a quedar tal cual, como un orbital P normal, con dos glóbulos, uno por encima y otro por debajo del plano. Entonces, la molécula de benzeno tiene seis orbitales P perpendiculares a su plano. Aquí tendríamos un orbital P, aquí otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos el correspondiente este de aquí, seis en total, seis orbitales P sin híbridar, por encima y por debajo del plano. Bien, pues estos seis orbitales P del benzeno no forman enlaces dobles corrientes. No se están solapando paralelamente dos orbitales P2A2. Podríamos pensar que estos dos forman un doble enlace, estos dos también y estos dos también. Pero no es esto lo que sucede. Como decíamos, los enlaces carbono-carbono de la molécula de benzeno son los seis exactamente iguales. ¿Por qué? Pues porque lo que ocurre es una deslocalización electrónica. Es como si los seis orbitales P formasen un mismo enlace, bueno, un mismo enlace no, pero tenemos una cierta movilidad electrónica, lo que hace que se distribuya la densidad electrónica por encima y por debajo del plano de forma simétrica y que los seis enlaces sean exactamente iguales, que la molécula sea plana y que los ángulos sean de 120 grados. Y además es este hecho, el hecho de que tenga seis enlaces intermedios entre el enlace doble y el enlace simple, lo que le da el carácter aromático o la aromaticidad a los compuestos que presentan anillos de benzeno o que son derivados del benzeno.